El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 54 a 58. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía, mirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fundamentalmente, hagamos hincapié, de acuerdo al Evangelio de hoy, en la encarnación. Jesús es la apoteosis de la encarnación. En Jesús, Dios se ha hecho hombre, es decir, ha tomado carne. Y al tomar carne, ha entonces tomado las actitudes y ha tomado todo aquello que normalmente hacemos todos. Por eso, al escucharlo y al verlo, la gente decía, mirada, ¿y de dónde saca este toda esa sabiduría? ¿De dónde saca este hombre todo ese actuar tan maravilloso? Es que el cristiano debiera ser aquel que obre de tal manera que se pudiera decir, obra diferente, obra de acuerdo al Padre y a las enseñanzas de Jesús. Por eso, hoy la iglesia nos pone el ejemplo de un hombre de quien se dijo lo mismo que dijo el Evangelio de Jesús. ¿De dónde saca este toda esa sabiduría y todos esos dones? Se trata de el gran cura de Ars, San Juan María Vianey, un hombre sencillo, un campesino que se ordena y que, pues, sin grandes estudios de grandes universidades, va al pueblito de Ars y lo convierte, entonces, en un centro inmenso de cambio. ¿Y dónde brotó esa sabiduría? Brotó en la celebración de la Eucaristía, pero también, y esa fue la gran novedad, él se dio cuenta que si quería un cambio en su pueblo, si él quería que hubiera pasos de progreso, había que lavar el corazón. Y por eso hizo del confesonario el centro diario, donde él pasaba horas y horas atendiendo uno por uno todos los casos que a él llegaban. Llegaban con sus dificultades, tenían su diálogo, recibían su absolución y podían salir ya distintos con ese ánimo de hacer las cosas mejor y bien. Por eso, entonces, se dice que el confesonario es la renovación bautismal. Y fue lo que el cura de Ars hizo, llamar a todos a vivir el bautismo, es decir, a vivir como hijos de Dios. Y Ars, que era un pueblo muy pequeño, muy pobre y lleno de licor y lleno de todos los vicios, llega a ser una población donde acuden los peregrinos y el pueblo cambia y se vuelve próspero. Y las costumbres cambian, hasta el punto de que muchas de aquellas casas que estaban empleadas para el domicilio, terminaron siendo hoteles para recibir los peregrinos. Es Jesús quien, a través de un hombre santo, cambia la vida de muchos. Por eso, hoy oramos para que los confesonarios vuelvan a ser centro de acopio, donde podamos ir y encontrar siempre ese perdón de Jesús. Donde haya mucho amor a la confesión, para que así se renueve mucho nuestro espíritu y nuestra vida. El cura de Ars fue nombrado patrono de los párrocos del mundo. Por eso, hoy es bueno que des un saludo muy especial a tu párroco. Que le digas, hoy, Padre, Día de San Juan María Vianey, felicitaciones con su patrono. En usted vemos un reflejo de este santo. Porque quien sigue a Jesucristo, que perdona, que ama y tiene misericordia, está dando el Evangelio, está dando el gran milagro del amor divino. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.